Hoy os daremos unas pequeñas pinceladas del viaje de Huli Muli, el segundo trabajo de los Grincoretas Maromaco. Un total de 16 temas componen este segundo trabajo de los cacereños Maromaco, un disco que mezcla death metal agresivo con Grincort y en el que destacan el ingenio en las letras. Este trabajo ha sido grabado y masterizado entre Evilman Producciones y el estudio pacense Track Studios y se nos presenta como un cuidado pakagin ilustrado y diseñado por el artista Isaac Gutiérrez. Letras destructivas, ácidas y afiladas sobre la vida misma que te llevarán de la rabia a la carcajada en cuestión de segundos, acompañadas de unos instrumentales arrolladores, dignos de lo mejor del género que no dejan descanso en sus 30 minutos de duración. Caos y potencia, eso es lo que nos ofrece Maromaco, pero como siempre decimos, la mejor manera de conocer un álbum es oírlo, así que te dejamos con unos pequeños fragmentos del disco. Si quieres más información, en la descripción del vídeo encontrarás los enlaces para descubrir más acerca de esta baza. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No sorprendes No sorprendes No sorprendes Sabos niños Las madridas fumando la pibada Otras Para los pies Dibes La pibada Tiene la pibada La pibada La pibada La pibada La pibada Gracias.